A aquellos que le aman en el Espíritu y en verdad, aquel que se arrepiente, Santo, aleluya, que reconoce su falta y reconoce que necesita fuerza, poder del cielo, el único que puede libertar, aleluya, el único que puede darnos esperanza, hope, aleluya, es un cambio positivo en nuestra situación, en nuestras vidas, aleluya. Ese Dios, aleluya, que siempre está atento, aleluya, praise God. Oh, aleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, aleluya. Vamos a tener la lectura de la palabra, praise God, aleluya, en estos momentos, en tu hermana, en tu hermana, fases, aleluya. Gloria a Dios, Santo, tu eres, Señor. Poderoso mi Dios, praise the Lord, Jesus, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, alabanza al que vive reina para siempre. Vamos a abrir nuestras vidas en el Santo Santo, 150, aleluya. Praise the Lord, you're worthy, my Lord, to be praised. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Praise Jesus, Lord. Lord, Santo, Santo, Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo, tu eres, Señor. Vive Jesús, aleluya. Alabado, mi Dios. Dios te bendiga, pueblo amado. Amén. Amén. Por favor, hagan una oración, hermano Miguel, por la palabra. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Praise Jesus, oh, Lord. Alabado, mi Dios. Alabado, Señor. Alabado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Alabado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y Señor, aleluya. Y Señor, aleluya. Amén. Gracias, mi Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra. Un salmo muy conocido. El 150. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Alabado, alabado, a Dios en su santuario. Alabado, en la magnificencia de su firmamento. Alabado, por sus proezas. Alabado, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabado, al son de bocina. Alabado, al son de salterio y alpa. Alabado, con pandero y danza. Alabado, con puertas y flautas. Alabado, con símbolos resonantes. Alabado, con símbolos de júbilo. Y todo lo que despide, palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gracias una vez más, Padre Celestial, Señor. No hay cómo callarnos, Señor, lo que la palabra tuya tiene. Amén. Gracias, Señor, a los pastores. Gracias por tus gracias, Señor amado. No importa, Señor, Padre Santo, cuántos hayamos, cuántos venimos a oír tu palabra, Padre. Pero en tu misericordia dice la palabra que hay que llegar y hay que llegar con la grandeza, con el gusto. Como dice en su palabra, Padre, que nosotros te alabemos en todo tiempo, con santieros, con arpa, con mitana, con lo que nosotros podamos, porque todo lo que despide, alabia, Señor. No nos cansemos, Señor, de alabarle, Padre, de darle toda la grandeza, toda la alegría a nuestro Dios. Amén. Como dicen sus preciosas alabanzas, tu fidelidad es grande. No es incomparable que todos los reyes te alaben, que todos los reyes, Señor, sepan quién eres tú, Dios amado. Pero por eso nosotros reconocemos una vez más que nosotros tenemos que ver el arrepentimiento que tenemos que tener todos los momentos, Señor, para que nuestro Señor se consuele, Señor, en darnos la vida, en llenarnos, Señor, de alegría, de gozo. Gracias por esta humildes hermanos. Gracias por los pastores. Gracias, Señor, porque nunca nos cansemos. No importa que estemos cansados, no importa que no podamos caminar, pero la grandeza de ti, Señor, o Padre, nos mantiene despiertos, nos mantiene parados. Y nosotros somos personas que necesitamos más de ti, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo que haya en esta tarde, en esta noche, sea, Señor, con la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Gracias, Señor.